hola amigos yo deis que tal vídeo del día de hoy del 18 de julio vamos a incorporar a nuestro proyecto ya habíamos en el vídeo anterior añadido el tema de las entidades pero ahora vamos a añadir un bien manejado un bien manejado nos va a servir para poder después servir de comunicación con las vistas con este caso con lista de artículos listo artículos va a poder llamar a este bien manejado y este bien manejado utilizando los dados que hemos definido anteriormente poder interactuar y recibir acciones desde la vista bueno en este caso como estamos iniciando le estamos dando al bien manejado un escobo alcance de sesión entonces lo que estemos trabajando se va a manejar guardar ahí mientras este número no inspire la sesión no tenemos este aquí por ejemplo en el constructor estamos instanciando nuestro dado con un yectify estamos llenando los artículos no en base a ese dado lo estamos cargando estamos este metiéndonos también en un map y bueno y es caso de hubiese un problema también añadiríamos ese mensaje en formato español no sacándolo de nuestro archivo property según este este equipo acuérdense que todos los keys están aquí y no y no y no y no diría qué problema ha habido no eso para que esté más con internacionalización no y no esté amarrado al español también están los métodos que te receter está el método que voy a llamar después para llenar mi grilla que es que está de artículos que ya lo saca de web miren como del map se convierte en un colección sé que instancia en la red list y cargo el isa está model que tiene faces para cargar mi grilla no el método reset lo voy a explicar también porque lo voy a usar para que antes de que se cargue todo en la página estemos estos elementos y limpiándolos para que no se quede nada pegado y los métodos como les digo para poder extrañar un mensaje o tener un mensaje en faces pero según nuestro archivo de meses ley world entonces este bien manejado incluso se puede llamar directamente de la vista miren ya la vista dice artículos ya le he modificado para que aquí obviamente tengamos los títulos de la página y aquí el meta también el meta data per render view es un evento que ocurre antes de que se cargue todo lo que está dentro de un define content y está llamando el método reset ahora como es que lo llamo a mí bien manejado si ven artículo y me ves el nombre de la clase aquí pongo artículo mb pero con la primera letra minúscula eso es importante algo que aquí pasa si alguien rompe el estándar de clases java y que lo crea en minúscula y puede suceder muchas cosas no va a funcionar entonces esto es un estándar y si se dan cuenta yo en ningún momento en ningún momento he declarado en algún lado un archivo de configuración de que esta clase trabaja con este con este de aquí pero miren automáticamente faces sabe que si así es el la referencia que agua de un mi manejado así lo va a encontrar pasando la primera letra mayúscula en el proyecto y por eso que lo puede ubicar fácilmente no entonces qué más ahí bueno como vieron el reset simplemente limpia todo para que no se quede nada pegado y después ya viene el tema del contenido recuerde que estamos trabajando con un template y yo solamente estoy cambiando el título y estoy cambiando el contenido o sea todo lo que es el header el menú el footer lo estoy heredando ahí estoy poniendo el título de lista artículos también sacándole properties recuerden que la palabra la variable msg la sacas de la puedes ubicar en en face config ahí donde se está haciendo la referencia y ahí miren cómo se llama al método data artículos pero ojo que no se está llamando a get data artículos si no se está llamando data artículos no más si el get es omitido y la primera letra pasa minúscula no esos son estándares java bing y cuando recorro en artículo empiezo a obtener cada una de las propiedades id nombre descripción cantidad precio y obviamente también con sus respectivas este etiquetas sacadas del property basta aquí nada más como ven estoy preparando lo ya para que cuando ya tengamos artículos haga un link en el nombre del artículo no y cuando iba aquí ahí voy a irme a un editar artículo no pasándole el artículo id no para que sepan cuál de los artículos escogí no y cualquier error que haya también voy a mostrar los mensajes en el formulario no entonces esto es interesante porque ya como ven yo uno ya puede voy a parar el web application uno ya puede empezar a trabajar con nuestras clases del lado del servidor sin problemas entonces ustedes miren van a ver aquí un poquito déjeme ya está web application y van a ver ahí vamos a ver qué pasó pasó está votando tanto vamos a ver ok ya está levantando de blanqueado para qué después anda localhost 88 88 entonces cuando vean ya está cargando el list de artículos no ya está cargando el list de artículos pero claro obviamente no hay ahorita todavía no hay ningún producto entonces como les digo todo esto se está haciendo diariamente para que ustedes también lo puedan estudiar lo puedan revisar ya entonces ya está funcionando en el siguiente vídeo entonces vamos a añadir el tema de incluir un artículo y al incluir bueno ya tendríamos data y podríamos mostrar y veríamos el de editar también y finalmente un eliminar entonces tendríamos prácticamente un mantenimiento trabajándose con jsf2 no en objectify y listo para ya desplegarlo en google app engine entonces muchas gracias no sé no se olviden el siguiente vídeo muy pronto lo vamos a hacer gracias